Te quiero De mil maneras podría decir Te quiero Te quiero Te quiero Así Simplemente De mil maneras Tú Me quieres Me quieres Qué hermoso Qué hermoso es nuestro amor Tú Tú y yo Seremos muy felices Hasta que llegue el fin Te quiero Te quiero ¿Recuerdas aquel día en la playa? Cuando por primera vez te dije Te quiero Bien Hoy te quiero más Y no necesito decírtelo de otro modo Tesoro Tesoro Pero tú Pero tú me quieres Sí Ya sé que me quieres Y es hermoso Y es hermoso Es hermoso nuestro amor Cariño Tú y yo Tú y yo seremos muy felices Seremos muy felices Hasta el fin Te quiero Te quiero más 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 Gracias.